¡Adiós! Vamos a ver la sorpresa, señor Narcón, así. Vamos, dice. Vamos, dice. Vamos, dice. Y diciendo, ya estamos en el país, siempre hablamos Puerto Rico, gracias. Y bailando las nubias de Andarén, bailando las nubias de Andarén. Y bailando las nubias de Andarén, bailando las nubias de Andarén. Vamos a ver la sorpresa, señor Narcón, así. Organización incorporables. San Sanito de Aracón. ¡Se va!